¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro viernes de chisme. Ahora sí no se los grabé temprano, chicas. Me puse a hacer limpieza en todo lo de aquí abajo y no tuve tiempo hasta ahorita que ya son las 5 de la tarde. Y pues aquí andamos. Vean quién está de chismosa. Barbie. Que por cierto estoy enojada con Barbie porque, ¿qué creen chicas? Mi extensión donde tengo mis calabacitas, de allá afuera, la rompió. Mordió toda la extensión y ya no sirve. Luego sacó tierra de un pedazo de acá que no tiene jardinera. Entonces está castigada la señorita. Luego aspiré los sillones. Hasta así se ve la diferencia. Entonces por eso hasta ahorita estoy grabando este video, chicas. Vente Barbie, échate acá. Y les tengo el tag del Halloween. ¿Ya viste Barbie? Vamos a hacer el tag del Halloween. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Mira allá la cámara. ¡No! No me gusta que me estés lamiendo. No sé quién me da cosa, chicas, sentir su lengua. Ay, no, no sé. Soy muy asquerosa. Barbie. Ay, ya se echó, ya. Vean. Vamos a hacer el tag del Halloween, chicas. Nada más. Son 10 preguntas. Nada más. ¿Qué les parece? Comenzamos. Antes que todo, chicas, al final de este video les voy a mostrar dos clips de mi tía Alma de sus otros disfraces. Ya que yo no tengo, tuve más disfraces y todo eso más que el que hice ayer de unicornio. Pero bueno, espero que les gusten y se los voy a dejar aquí al final de este tag. Bueno, comencemos. La pregunta número uno. ¿Cómo celebrarás Halloween? Bueno, pues más que nada, chicas, antes sí celebraba yo Halloween. Y aparte Día de Muertos. Ahorita, pues ya no. Ya nada más celebraré Día de Muertos. Porque Halloween, pues ya no. Se acabaron las épocas donde mi mamá hacía Halloween. Donde, uy, estas, estas, yo creo ya mañana, primero de noviembre, yo hubiéramos estado, este, de, haber inventado el Halloween y con mi mamá y todo eso. Entonces, pues no, chicas, ahorita, pues no voy a celebrar Halloween. Si acaso va a venir mañana mi mamá, viene a comer conmigo y ya, nada más, ¿no? Este, a lo mejor, no sé, todavía nos, este, nos disfrazamos de algo o nos maquillamos de algo. Siempre mi mamá y yo nos dejamos pasar desapercibido, ¿no? Pero así como celebrar Halloween, no, chicas. De hecho, nada más voy a poner mi ofrenda mañana y pues ya, es lo único. Bueno, pues ya. Así para que vean a la... La dos, vampiros o zombies, ¿qué prefiero? Pues las dos, chicas, me gustan. Me encantan las películas de zombies, me fascinan. Y de los vampiros también. Yo creo que son dos personajes que me gustan mucho en películas. O sea, no podría elegir cuál, este, los dos me gustan. Aunque los vampiros son como que los tienen como más elegantes, como que los tienen en ese concepto de que te chupan sangre y que... No sé, y luego ponen hasta vampiros sexys o vampirezas, ¿no? Pero las películas de zombies me gustan mucho, entonces sí, prefiero los dos, vampiros o zombies. No sé, de los dos. Tres. ¿Quién serías en una película de terror? Barbie, ¿a dónde vas? ¿Quién sería en una película de terror? Yo creo que me mataría luego, luego, chicas. Si estuviera en una película de terror de apocalipsis zombie, ya me hubieran convertido desde que empezó la película. Porque no sé correr, porque... No, soy pésima para eso. Entonces yo creo que sería la víctima, ¿no? La que muriera primero. Yo creo que eso sería yo en una película de terror, chicas. Sí, porque el malo no creo. A lo mejor me gustaría ser una vampireza, pero de esas guapas, este... Con los trajes sexys y unos escotazos así. La cuatro. ¿Quién es tu personaje favorito de película de terror? ¡Híjole! ¿Quién es mi personaje favorito? No sé, no tengo personajes favoritos. Siempre me gustó mucho la novia de Chucky, Tiffany. Como que se me hacía sexy, como que me gustaba mucho su personaje. Yo creo que ese sería uno de mis personajes favoritos. Otro, ¿quién? No, pues yo creo que ese, Tiffany. La de Chucky. ¿Crees en los fantasmas? Sí, sí creo en los fantasmas, chicas. Ya les conté en las historias. Y sí, la verdad es que siempre he pensado que hay algo que... Que no nada más en la calle o eso habemos vivos, sino que también andan por ahí espíritus y todo eso. Sí, sí lo pienso así. Que andan hasta caminando ahí con nosotros, lo que pasa que nadie los vemos, ¿no? Pero siempre he tenido esa idea. Seis, ¿de qué te disfrazarás en Halloween? Pues no, chicas. Ya ayer les mostré el disfraz de... Lo de... Unicornio, el video que les hice. Pero pues así como disfraz, pues no. Ahora no. Ahora sí no planeé disfraz, chicas. Porque por la situación, si no... ¡Uh! Yo era la primera, mi mamá y yo, de estar planeando disfraces y todo eso. Entonces, pues ahorita no. Ocho, ¿a qué edad dejaste de pedir dulces? Entonces, pues ya grande, porque cuando ya tienes hijos, pues yo sola como hasta los 12 años a lo mejor. Pero ya cuando tuve a Diego y que lo llevaba a pedir calaverita, pues también yo pedía por él o cuando estaba muy, muy chiquito o lo acompañaba. Sí, sí me tocó esa época con Diego muy padre de pedir dulces, chicas. Es muy bonito. ¿Ahorita? Ay, ahorita los niños que les tocó ahorita en esta época, qué feo. No, ahí con Diego me tocaron muy buenas fiestas, muy buenos Halloweens, todo. ¿Cuál es tu dulce favorito de Halloween? Me gusta mucho el dulce que hace ese de calabaza en tacha. Me gusta mucho ese dulce. Y pues en sí todos los dulces, chicas. Gomitas de chile, paletas, todo. O sea, a mí que me dieran todavía dulces de Halloween, yo sería feliz en mí. Cuando Diego estaba chiquito, llenaba, llenaba sus calabazas de Halloween. No, pues nos duraban unos meses, tanto dulce. Entonces yo fascinada con cualquier dulce, la verdad. ¿A qué edad dejaste de pedir dulces? Pues ya les dije, como los 12 o 13 años. ¿Cuál fue tu mejor disfraz? De mi mejor disfraz, chicas, se los voy a dejar las fotos al último de este video, junto con los clips de mi tía. Yo creo que mi mejor disfraz fue ese. Disfraz es de Draculaura, hiedra venenosa. Bueno, así personajes conocidos, ¿no? Pero el del cisne negro, las que no han visto esta película, el cisne negro, véanla. Este, yo me quise disfrazar del cisne negro, chicas. Yo me maquillé como pude, porque yo no soy así como que, uy, súper experta en maquillaje. Pero yo como pude me maquillé, me puse un tutu negro, este, mallas negras. Así me fui a Coyoacán, así me fui. Y así se me quedaban viendo así. No había ningún, ningún disfraz del cisne negro más que yo. Y este, me encantó, me encantó. No se ven tan bien las fotos, chicas, porque eran tomadas con celular chafa o celular así muy de la época. Yo creo que tiene, ya estaba Diego, creo que sí ya estaba Diego. Pero me encantó ese disfraz, chicas. Y una amiga de mis hermanos me prestó unas alas negras, con plumas negras de de veras. Pues yo iba así, así como que abran paso, porque ahí voy. Mis alas nada más con el aire así como que se movían así. Ay, no, ese disfraz yo creo que fue de mis favoritos. Y déjenme contarles que no tengo tantas fotos de ese disfraz, chicas. Porque las pocas que les voy a poner son las pocas que rescaté. Porque estaban hace mucho tiempo en la computadora de mi hermano. Y mi hermano llevó a formatear la computadora. Y entonces, este, se fueron todas ahí. Entonces me quedé con muy pocas fotos. Aparte no era tanto, tanto, tanto de tomarte tantas fotos. Como ahorita, no. Sí te tomabas y todo, pero ahorita no. Se me fueron muchos. Ojalá que algún día me pueda volver a disfrazar. ¿Cuál fue tu película favorita de Halloween, chicas? Tengo muchas, tengo muchas, muchas. No nada más de terror. Mi favorita, mi favorita, película favorita. Y que nadie le va a igualar. Es la de las brujas. La que ahorita hicieron la... Con Anne Hathaway hicieron ahorita el refrito. O bueno, la copia, o no sé cómo se le diga. Otra versión. Pero no, chicas. Yo no la he visto. Mi mamá ya la vio. Pero dijo que nada como la original. O sea, está muy bonita, pero nada como la original, ¿no? No, yo... Yo amo esa película de las brujas. Yo la tenía en DVD. No la encuentro, chicas. La quería ver con mi esposo. Le digo a mi esposo, ¿cómo es posible que no hayas visto esa película? Era un clásico que la pasaban en el Canal 5. ¿Cómo es posible, no? Mi esposo dice que no se acuerda, pero que no le llama la atención. Por ahí la he de tener, porque yo tenía la película ahí. Ay, perdón, chicas. Pero yo creo que esa es mi película favorita. Porque unas cosas son películas de terror. Pero aquí dice película de Halloween. Y esa es como más como de Halloween, ¿no? Está hermosa, me fascina, siempre me va a gustar. Siempre al principio me da miedo. O sea, no, guau. Es una de mis películas súper favoritas. Y aparte en esta época, chicas, les estoy platicando, porque no nada más es el tag, es viernes de chisme. Este, a mí me fascina esta época, me fascina, sí me gusta, voy a poner mi ofrenda y todo eso, ¿no? Aquí en México hay tradiciones muy bonitas. Que el Halloween, pues nada más es por gusto, ¿no? Y quien quiera hacerlo, está padre. Pero a mí me gusta poner mi ofrenda. Ahorita desde que pusieron este, que las Catrinas y todo eso, me encantan las calaveras. Todo ese tipo de cosas me gustan muchísimo, chicas. Pero, pues sí, no hay que olvidarnos, a olvidar nuestras tradiciones. Pero yo en otros tiempos, en esta temporada, yo hubiera estado con mi mamá viendo películas en Netflix de Halloween. Yo hubiéramos comprado películas. Hay otra película que veía mucho con Diego que se llama Mi Madrina es una hechicera. Es de caricaturas. Esa, este, está súper bonita. A ver, a ver si el domingo que venga Oscarito, a ver si la quiere ver. A ver si, si ahora el domingo que venga Oscarito, a ver si quiere ver la película. Porque yo a Diego siempre le inculqué ver películas de Halloween. O sea, depende de la temporada, que las de Navidad y todo eso, chicas. Pero esa se llama Mi Madrina es una hechicera, la del mundo extraño de Jack. Todas las que vi con él. Este, el cadáver de la novia, Frankie Winnie, este Coraline. Todas esas me fascinan porque yo ahora sí que me las chutaba con Diego. Y, este, las de Chucky. Bueno, a Diego las de Chucky casi no le gustaban. Este, pero sí, hay, ustedes, chicas, no porque a lo mejor ahorita por la situación. O hay muchas personas que no les gusta y hay que respetar. Si a sus hijos por algo sí les gusta y a ustedes no, no se, no los, no les amarguen la vida, chicas. Y ustedes también inculquenlos en eso, ¿no? En las tradiciones, en nuestras tradiciones. Y si a ellos les gusta disfrazarse, adelante, ¿no? Dejen que se frustren porque cuando crecen, luego se frustran. No, yo Diego tiro por viaje, tiro por viaje. Ayer me acordé mucho porque ayer mi esposo, este, yo hace un año le presté a Oscarito un disfraz de araña. Ahí lo tengo. Y ya me lo regresó, este, su mamá porque dijo que no, ya no le, obviamente ya no le queda, ¿no? Pero ahí está el traje de araña porque yo se lo presté el año pasado. Ay, no, se disfrazó de araña, de Minium, mi mamá de María Antonieta. Chicas, dense la oportunidad, las invito porque esos videos tienen muy pocas vistas de hace como 3 años o 4 años. En verdad, en verdad, las invito a que le den una ojeada a mi pasado. Este, antes de casarme, las invito a que vayan a esos videos, chicas. Si quieren ver videos de disfraces y cosas así, es un poquito, no duraban como ahora, pero bueno, siempre me esmeré en mis videos y todo eso. Entonces, las invito a que vayan a ver esos videos pasados míos. Digo, del cisne negro todavía yo no tenía canal de YouTube, pero ya de los demás, sí. Ah, de Maybys, me disfracé de Maybys, la de Hotel Transilvania también, de Barbie, que en lugar de Barbie parecía como la celostina, ¿no? pero bueno. Entonces, las invito a que vayan a ver ese video, todos esos videos pasados. Chicas, yo me despido aquí. Muchas gracias, gracias por estar aquí, este, presentes aquí en el canal, gracias a todas las nuevas. Las invito a suscribirse y si por algo pasaste así y por aquí viviste este video, te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir. Dale like, este, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo suba un video, que va a ser muy seguido. Entonces, este, las invito, chicas, porque a veces uno pasa por los canales y nada más ves un video y a veces no le damos oportunidad a las personas de decir, a mí me pasó hace poco con una chica que vi un video y dije, ay, no, como que no. Empecé a ver esos demás videos, dije, ay, sí, a lo mejor ese video no me gustó, pero los demás son buenos. Entonces, a veces por eso uno no se suscribe porque dices, ay, no, no me gustó y ya. Dense chance de conocernos, de conocernos un poco más y de indagar ahí. Yo así le hago, eh. Yo así, si veo a alguien que me llama la atención, no nada más veo un video y no me, y no. A lo mejor a la primera no te vas a suscribir, pero ya ves más videos y dices, ah, pues ya tú decides si te suscribes o no. Ok, les dejo mi TikTok, mi Instagram y, este, y que sean un poco más colaborativas, allá en mi face, este, lo que les subo y todo eso, este, ojalá que seamos un poco más, más, apenas somos 25 mujeres, entonces que, eh, luego les pido que compartan una foto y todo eso. Si no tienen foto, bueno, pues ya nada más ahí comenten o algo así, chicas. Muchos besos y suscríbanse al canal, espero que les haya gustado este tag del Halloween, las dejo con mis fotos de el cisne negro y los clips de mi tía. Adiós. Ah, no, les tengo unos saluditos, se me pasaba, les tengo, les mando saludos a la mamá de mi amigo Luis, señora, si me está viendo, que mi amigo dice que usted ve mis videos todavía, le mando muchos saludos, muchos besos y muchas bendiciones, qué bueno que siga por aquí presente. Ah, Mónica Estrada, son chicas que siempre me ven y me comparten y están en Instagram y están muy presentes y muy activas en mi canal. Mónica Estrada, Beatriz Pérez y Alejandra Castillo. Muchos, muchos saludos, gracias, gracias y ya saben que siempre cualquier tip, cualquier cosa, yo les contesto por Instagram o por aquí, o sea, ustedes escríbanme, yo a todos les contesto. Gracias, bye. Y luego dicen que el maquillaje no hace milagros. Por favor. Calaverita, por favor, danos para nuestra calaverita, por favor, por favor, danos para nuestra calaverita. Ya, Kika, ya. Ay, no me da para mi calaverita, por favor. Ya, Kika, ya. Kika, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.